Gosto y placer saludarlos en este martes, lista con toda la información del mundo de los deportes, señores. El hijo del heptacampeón Schumacher este fin de semana sufrió un lamentable accidente dentro de la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita. Sí, su monoplaza quedó hecho trizas, pero él quedó perfectamente bien de salud, no le pasó absolutamente nada. Ya Has dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí en la bolsita tenemos el dinero necesario para poder arreglar ese monoplaza. Y estarían gastando, escuche bien, entre medio millón y el millón de dólares para poder arreglar el VF22 y así estar listo para la siguiente carrera. Vámonos ahora al mundo del tenis, señores. Y es que ha llamado muchísimo la atención, sobre todo el tema de Victoria Azarenka, que a través de sus mismas redes sociales ella publicó un mensaje en donde se va a retirar momentáneamente solamente. Y esto por el tema del estrés extremo que está sufriendo últimamente por las situaciones y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que precisamente al representar a Bielorrusia, pues ella no puede utilizar su bandera. Y por esa misma situación no puede estar presente en el circuito de la WTA. Para los amantes del mundo de la NFL, señores, los Bills de Púfalo acaban de hacer un acuerdo para tener una nueva casa. Que esta casa va a ser construida con aproximadamente más de 1.400 millones de dólares. No es la más cara en construcción, pues sabemos precisamente que el SoFi fue construido con 5.500 millones de dólares. Le sigue el Alleyant, que precisamente también fueron 2.300 millones de dólares. Y luego ya sigue la casa del equipo de los Bills de Púfalo. Ojo, porque este rendamiento va a estar durando por 30 años. Y va a comenzar a partir del 2026, que ya están a la vuelta de la esquina. Porque en el 2023 se vence este último contrato que tienen ahí en puerta. Esta y mucha más información, banda. No se la pierda, solo aquí en SonomLC. ¡Ay! No se la pierda, solo aquí en SonomLC.